Qué terrible, ¿ah? Así reaccionó la gente cuando estaban en un desfile por las fiestas de Río Bamba, momentos cuando se registró el primer temblor, lo que dio paso a que los eventos programados por el municipio se suspendan por 72 horas. Este momento con las 72 horas, lo que se busca es precautelar la seguridad de las personas frente a los eventos inmediatos de un sismo que son las réplicas. Al mismo tiempo, una adulta mayor habría estado dentro de este restaurante en Colta. El propietario cuenta que sintió el temblor y se alarmó saliendo a la calle. Una pared del edificio le cayó, muriendo horas más tarde. Se sale corriendo y le cae lo que se rompe la pared encima y le aplastó. Al EQ911 de Río Bamba ingresaron llamadas de problemas que no fueron de magnitud a más de la persona fallecida. Tenemos esto en Cicalpa Viejo, en el sector de Colta, también aquí en el sector de la Escuela Fausto Molina, los problemas que ocasionó el temblor. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.